¿Y qué hizo este oligarca cuando venía? Y aumentó la comida. Porque nos equivocamos, pensaba que la Macri no es Macri. Es Blanco Villegas, que es la mamá. ¿Y quién es solo Blanco Villegas? Los dueños de toda la vaca del sur de la provincia de Buenos Aires. Esto se tiene en su lógica. Que el domingo que pasó, los padres no puedan haber hecho asado para haber salgado a sus hijos. ¿Por qué la tarde está acá? La muerte está acá en América.